Querido Eduardo, o Mario, si volvió... Querido Mario o... Queridos ustedes, si mal no recuerdo, la semana pasada les conté que había decidido hacer cualquier changa para poder tomarme unas vacaciones. Y Evaristo, mi amigo chef, se enteró y me llamó para laburar. Te llaman porque tengo que hacer un trabajito y necesito un ayudante. ¿Querés venir vos? Acepté, me pasó los datos del lugar, y cuando llegué a aquella dirección, con mi mejor cara de cocinero, me encontré con una mansión de una manzana y una señora que me avisó que Evaristo no había llegado. Mire, este hombre no llega más. Empieza usted, porque si no, vamos a comer a las 2 de la mañana, ¿vió? Me encontré solo, con delantal y gorro, en una cocina más grande que un departamento y sin saber qué hacer. Y entonces llamó Evaristo. Toma, dice Evaristo, quiere hablar con usted. Hola. ¿Qué haces, Tuqui? Mirá, yo no me voy a demorar un rato. ¿Y yo qué hago? Quédate tranquilo que tomé todas las precauciones. ¿Viste que hay tres pollos? Sí, pero están muertos. Bueno, 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 adentro de los pollos hay un papelito con una receta. Hacé lo que dice ahí y no vas a tener ningún problema. Y ahí estaba yo, enfrentándome a la posibilidad de meter la mano en... O sea, de abusar de tres pollos muertos. Y yo que creía haber hecho de todo en esta vida. Concentrate, Tuqui. Y en este agujero estaba la... La cabeza. En el primer cadáver no encontré nada. Estaba revisando el segundo cuando entró a la cocina la dueña de casa, la señora Bedoya Arguello de Picos Pardos, un secrosón. Escúcheme. A ver si acá hay algo. ¿Qué está haciendo? Y para colmo, yo no podía sacar la mano. Nada, estaba chequeando. Deje de discutir con ese animal, por favor. ¿Chequeando qué? Bueno, estaba... ¿Cómo le explico? Trataba de ver... No me junte con el pollo, ¿eh? Que me pongo nerviosa. Sí, perdón. Le decía, me estaba aserciorando de que este ejemplar está efectivamente muerto. Eso facilita mucho la cocción, porque evita que el animal tienda a abandonar la cacerola, ¿me entiende? Para ver si está vivo le tiene que meter la mano adentro. Mire qué pregunta interesante que me hace. ¿Usted estudió cocina? Ay, no. ¿Para qué mete la mano? Y los pollos transgénicos. ¿Y qué? Los pollos transgénicos. Son muy bravos. Usted no parece una persona impresionable, así que mire. Le voy a contar la verdad. Los pollos transgénicos no son como los otros pollos. Usted los mata, los decapita, los despluma, los congela. Y así todo el corazón le sigue latiendo. Pero quédese tranquila, estos ya están muertos. ¿Ve? Ni mosquea al chabón. Bueno, como sea. Mira, dígame, en vez de la salsa fruñán puti, ¿puede ser el pollo a la roquefutí en Barceló? Por supuesto que ella debe haber dicho otra cosa, pero a mí me sonó así de francés e incomprensible. Así que contesté. ¿Cómo no? A menos que Evaristo disponga otra cosa. Evaristo no está. No me lo recuerde. Apenas me quedé solo volví a mi recientemente descubierta vocación de proctólogo de aves. Por fin encontré el papelito. ¡Acá está! Te encontré, culo roto. Ni bien lo dije, me dio pena que alguno de los pollos se sintiera aludido. Pero igual ya era tarde. Desdoblé las instrucciones. A ver qué dice. Querido Tuki, si por algún motivo no llegó a tiempo, vas a encontrar las instrucciones en el tarro de los condimentos. Pero entonces, ¿para qué me hizo meter la mano en los pollos? Te estarás preguntando, ¿para qué entonces te hice meter la mano dentro de los pollos? El motivo es que, si pudiste hacer eso, vas a poder hacer cualquier cosa, incluyendo cocinar. ¿Entendés, Tuki? Este está loco, yo no me animo. Probablemente pienses que estoy loco, que vos no te animás. Pero tenés que darte una oportunidad. Yo confío en vos, Tuki. ¿No será un error? No creo que sea un error. Con cariño, Evaristo. ¿Cómo me conoce este pibe? Posdata. ¿Viste cómo te conozco, boludo? Encontré rápidamente el susodicho en base. Había muchos, pero una rápida deducción lógica me indicó que el tarro de los condimentos era el que decía... Condimentos. Me hice con la receta y no perdí un segundo. Bien, a ver. Cortar el pollo en ocho partes. Suponemos que no hay un orden para los tres pollos, de modo que primero cortamos, por ejemplo, este. En ocho. Hay que cortarlo en ocho. ¿Pero por dónde? Parece mentira que esta mierda no le ponga línea de punto. Pensá, Tuki, pensá. Matemática. Lo corto en dos. Ahora corto cada parte en dos y tengo cuatro. Y ahora divido cuatro por dos y me quedan nueve. ¿Nueve? ¿Nueve? ¿Ocho partes y me sobra una pata? ¿Cómo puede ser? Ah, tenía tres patas. Al final sí era transgénico. Mirá vos. Cuando terminé de cortar en ocho a cada uno de los tres pollos, tenía las 24 partes lógicas, más dos patas, tres alas, una de murciélago y un cuello de gallina que no paraba de eructar. Noto que les estoy quitando mucho tiempo, pero no quiero apresurarme con los detalles. La semana que viene prosigo, o proseguiré, o prostíbulo, o próstata, en fin, qué sé yo. Y encima estos fucking pollos. Saludos a los muchachos y te mando un gran abrazo. Y hagan de mí lo que quieran. Tukey.